Música Bueno, se viene bien, después de un gran empate en San Cristóbal, el equipo se manejó a la altura, se comportó como lo que somos un equipo de jerarquía y venimos dando muestra de buen fútbol y ojalá que el domingo se nos presente esa posibilidad de poder sumar de a tres y poder sacar esos anhelados tres puntos, que es lo que necesitamos para la comienza del grupo. Lo que hicimos ahorita en el entreno, la tendencia de la pelota, ser profundo en el ataque y concretar las opciones de goles que tengamos, yo pienso que eso nos va a dar la tranquilidad a la hora que marquemos y consolidar el grupo, yo pienso que venimos poco a poco trabajando de la mejor manera, con el profe, con los jugadores, venimos hablando de ese tema, que tenemos que engranar un poquito más, yo pienso que la hora que este equipo se engrane va a demostrar de qué está hecho este equipo. Bien, bien, mejorando la parte física, agarrando ritmo, que es lo importante, ya me estoy sintiendo más cómodo, al principio me costó un pelo por la forma de adaptación al grupo, pero ya me siento más cómodo, me siento mejor y ojalá que el domingo sea una posibilidad de poder marcar y darle una alegría al grupo. Bueno, bien, con otro ánimo, como digo, son puntos que se rescatan positivos, de los buenos, y sobre todo en lo anímico, veníamos golpeados, sabíamos que tenemos buen equipo, que estábamos jugando bien, pero no sabían los resultados, entonces, sobre todo en lo anímico, esta semana trabajando, y después de la misma forma, la misma humildad, los mismos trabajos, y sabiendo que tenemos que lograr los tres puntos para hacer valer el punto del fin de semana anterior. Bueno, es partido distinto, somos de local, un yaracuyano que no viene bien a nivel de resultados, pero lo que más nos hizo énfasis es en la fortaleza mental, de que no entremos displicentes, de que entremos del minuto 1 al 90 con todo, que dejemos todo, y bueno, si hay que hacer un cambio, se hará, pero sobre todo en eso, de que seamos fuertes, que seamos agresivos del primer minuto para ver si en los primeros minutos podemos hacer un gol. Sí, bastante, como te digo, a veces es difícil que uno juegue bien y no se dan los resultados, entonces, volver un martes en un entrenamiento es complicado, pero bien, sobre todo este empate del otro día nos hizo muy bien, estamos muy alegres, la verdad que el grupo se está uniendo cada vez más, y eso creo que es la base para lograr resultados. ¡Gracias!